bendiciones para todos los amigos que nos van a ver muy buenas tardes aquí les estamos viendo otro vídeo más espero que les guste dejen sus likes sus vistas y que dios me los cuide donde quiera que se encuentren aquí está doña agora con la niña así es amigos pues por acá estamos saludos y bendiciones verdad que dios me los cuide donde quiera que se encuentren pues el día de hoy tenemos por acá la princesita magalí solo que como la pueden ver ahí pues si yo yo le comentaba si un ratito que como que está algo fuera de los ojos algo guerrosa de los ojos entonces miro que tal vez no va a ser que sean las lumbrices desde ahí tiene como se llama ruda y hay una matita de pasota y muela un poco en la licuadora y le da con eso tiene sus ojitos están bastante decaídos y están bastante huevos y está un poquito triste otros días pues se mira que tiene ánimo y ahorita no no tiene mucho ánimo ni al muñeco no le hace caso ayer le di el muñeco así se lo puse un solo una ruda así yo sí lo que pasa que está algo malita pero vamos a preparar por aquí un poquito de remedio le vamos a preparar ruda como apazote ya que gracias a dios hay por ahí la plantita verdad sí pues correcto hay que cortar pues se mira ya que sí pero y los ojos los tiene muy bueno no está sí hay que cortar esto la matita de apazotes esa va con eso tiene para que haya solita solo las hojitas le voy a cortar sí pues ahí está el niño francisco también ahí está la ruda ahí está cortando la ruda sí todo lo voy a lavar por acá sí pues correcto ah no eso ahorita empieza a cargarse estábamos que lo íbamos a fumigar ya no lo fumigamos ya es remedio a la niña ahorita eso le cae bien aquí está el apazote sí que hubiera flor de muerto también pero no hay más pero la ruda y el apazote es lo principal yo le he dado de ese más antes sí pues y por eso lo voy a preparar no con mucha agua porque si no se sale mucho ay 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 sí eso es bueno con eso tiene el remedio a la niña ahí sí lo vamos a colar por acá con una mantita porque no tenemos ya no venden los coladores de sedazo cuesta ya cuesta encontrar sí pues yo lo que hago con una manta se lo cuesta ah ya ya a modo que no le quede la chinga ¿verdad? sí porque es eso no la horchata correcto pues no le queda el pozolero en la gargantilla sí así va uno si se lo toma así ah sí pero los niños no así es así es esa es la pura horchata verde ah esa es Juan mire es la pura horchata verde y yo hay que tener en su vaso a Francisco también toma un poquito no dice un poco ahorita y al ratito le da más y después ah sí le voy a dar un tollo le pasaron algunas basuritas ahí y pues tenía un agujerito la manta ay pues a Chú también hay que darle Juan Juan ajá a Chú hay que darle también también se pasó todavía mamá sí se le pasó que tiene unos agujeritos la manta hay que darle Chú ya lo tiene sí pues ahí está bueno que hay que darle al Chú también agarrale sí pues le vamos a agarrarle un poquito de ramez esperemos que lo tome bien lo toma tomadito lo hace sí toma un poquito mamá con la servidora no solo así sí va ya sintió feo no va a querer no va a querer mira va a tomar el muñeco mira mira ahí se te riza tómelo nena porque ese es para el bien suyo mira aquí le voy a dar Chú mira no bien tómelo pues tómelo pues tómelo sí un poquito si no con una jeringa hay que darle no tengo jeringa por el momento creo yo no con la servidora así es que ni a una boca sí la tomamos tómelo pues la mitad ya lo sintió ya que está algo pesadito sí es que está fuerte pero bien lo va a tomar lo toma lo toma sí lo toma pero despacito ahí sí le dio risa tómelo tómelo y te voy a dar una galleta ah pues híjole vaya ahí me la dan a mí vaya yo me gano la galleta tómese remedio tómelo si no te van a quitar la galleta tómese remedio me trae la galleta tómelo pues ya viene Francisco con la galleta allá va Francisco ¿allá dentro de la galleta? sí pues tómese lo nena ya te la comiste ya no no dice Francisco no 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 tómese lo tomo no no tómese más otro poquito y te damos eso no si no Chuse lo va a comer bye ya está tomando mire está hasta arriba tiene bastante todavía sí pues la vas a dar un poco servidora con la servidora más sí con la servidora sí tómelo maguita porque es bien para usted agarra aquí la mano ayúde agarra ahí a tu mamá Francisco agarra la mano a la nena solo detenerle el frasquito ese el vaso abre la boquita bien un poquito abre la boca ahí está la maga miren ve aquí la tenemos amajada ahí está la maguita ahí está no se nos va a empeorar están más judíos no pues eso le ayuda a controlar bastante su estómago la niña le quita todo lo que es las lombrices la molesta sí es que amaneció con un poquito de diarrea por eso pienso que son las lombrices porque también estaba todo así algo tristona ya ya hoy no vinieron las vacas le tocaba que jugar pelotas pero no no jugaron pelotas hoy las vacas hoy no jugaron las vacas no hoy no vinieron las vacas cada vez que no vienen las vacas jugaban jugamos abre la boca pero hoy no tuvo ánimo de ir a jugar quiere decir chico sí pues correcto ayer jugamos que no llegaron entierro porque como es otro poquito sí pues otro poquito tómelos magas tómelos magas tómelos mire allá va chico trae la galleta ve hijo de allá va francisco ahí se está riendo más otro poquito sí déjale en más déjale en más un poquito abre abre la boca más te chupan los dientes después la vamos a cambiar si pues si pues ah porque quiere meter la mano ah ya por eso es que está molesta ajá ah pues abre la boca pues ah vaya hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí maguita hoy sí hoy sí maguita ahí está ahí está tomándose este remedio el dedo así como me mordía cuando estaba chiquito pues quiere ideas sí yo lo que hacía que me envolvía un trapito así en mi dedo y esquinado le ponía el dedo a mis niños y ya le ponía ahí ay Dios quiere modo no se lastiman ellos y un ratito lloran mía es un palo le ponen ah no palo no solo el dedo envuelto con un trapito ay ahí quiere el trapo mire me mordió quiere trapo para envolver el dedo chico ¿por qué le saltaste la mano? no ve onzo pues si no molesto ahí le muerde el dedo sí es cierto ajá ah pues otro poquito muerde son ascos ajá sí ya madrita ya ya ahí te viene la galleta ya ve ya se tomó la mitad ya ya se tomó la mitad sí 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 vamos a dar el otro poquito más una hora y media más tarde lo vamos a dar con el chico sí métalo ya se viene hay que darle la golosina ah no ahorita no que le asienta el remedio si pues entonces esperemos en Dios que le caiga bien el remedio ¿verdad? con eso tiene y que la niña pueda levantar el ánimo porque sí está muy decaído se ve los ojitos se le echan de ver que también bien gruesos y así se ponen cuando cuando no es la lombriz sí ¿tienes tu muñeco? o las ameas no ahorita no molestan las ameas las lombrices se acorotan por el agua como ahorita ya casi se va al invierno ya es poco tiempo de invierno sí, 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 sí tú me lo dices con eso se va a curar sí pues no es un plástico vamos a tapar esto vamos a guardar esto y más tardecito y más tardecito se lo vamos a dar sí, pues correcto para que su cuero su estómago se sienta mejor vaya, está bien así es amigos pues aquí les vamos a dar este video por acá esperemos que les gusten dejen sus likes sus vistas sus comentarios suscríbanse a nuestro canal La Esperanza GT pues ahí está doña Agro con la niña ahí está Francisco que Dios los bendiga y bueno pues esperemos que se encuentren bien y por acá también le vamos a pedir adiós ahí verdad que Magalice nos mejore para que ya no para que vuelva a ser la misma niña feliz sí pues eso ya le va a pasar son las lombrices sí ajá si no hay que comprar una una como se llama una una servidora de cerveza de calle bien también sí, verdad ¿de qué? de cerveza la cerveza es buena para las lombrices también de guaro ajá bueno amigo entonces así es amigo pues Dios me los bendiga y salud para todos así es adiós adiós